La Voz México ya dio de qué hablar. Erika Icoser, ganadora de la segunda generación de la academia apareció en el escenario, y por supuesto que los coaches voltearon casi de inmediato su silla. Para Carlos Rivera fue notoria su sorpresa, y más cuando Erika decidió estar en el equipo de Maluma. ¿Qué era un dilema moral para mí? No le hubiera sido fácil tomar decisiones como si me hubiera tenido que sacar y no solo eso, siento que hubiera sido antiético. Presentará cover además, la cantante hizo coincidir su primera aparición en el concurso con el lanzamiento del video de su nuevo sencillo, un cover en español de Sam Mish llamado Como Yo, que saldrá la próxima semana y posteriormente se incluirá en un disco. El primer programa también tuvo la participación de Lee Memphis, el hombre más grande en participar en este formato. A sus 69 años conquistó a coaches como Carlos Rivera y Natalia Jiménez. Paypost Liga Meridana de Invierno arrancará el 27 de octubre. Foto. Fernando Acosta. Liga Meridana de Invierno arrancará el 27 de octubre. Foto. Fernando Acosta. Liga Meridana de Invierno arrancará el 27 de octubre. Foto. Fernando Acosta. Liga Meridana de Invierno arrancará el 27 de octubre. Foto. Fernando Acosta. Mérida. La octava edición de la Liga Meridiana de Invierno arrancará el 27 de octubre, y en los próximos días definirán los rosters que presentarán los seis equipos que tomarán parte. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, presidió el lanzamiento de la temporada 2018-2019, durante un evento realizado en el campo de Cordemex, sete de los subcampeones constructores. En los próximos días se definirán los rosters de los equipos, habrá sorpresas por la calidad de los refuerzos, dijo el primer edil, acompañado en la mesa principal por Plinio Escalante Bolio, expresidente de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana, Mario Zapata Sosa, integrante del Comité Ciudadano, a Karen Achata Mírez, regidora de Juventud y Deportes, y Jorge Gamboa Wong, director de Bienestar Social del Ayuntamiento, bajo cuya batuta se llevará a cabo el torneo. Resaltó que la Liga Meridiana pretende cumplir su propósito de ser un circuito de alto nivel deportivo, promover el béisbol como espectáculo y esparcimiento para los meridianos. Cuatro de los seis managers que dirigirán en esta campaña estuvieron presentes, Mercedes Esquer, de los senadores de la Morelos, César Díaz Pérez, quien tomará las riendas de los zorros de Pacatún, Leo Arauz, debutante con los constructores de Cordemex, y Luis Navarro, quien llevará los destinos de los rookies de comisarías, equipo que tendrá como base a peloteros de la Universidad Marista, los Diablos de la Bojorques, campeones defensores, serán dirigidos por Antonio Aguilera, y los azulejos de la Dolores Otero por Osvaldo Verdugo. El play ball se cantará el sábado 27, pero días antes se realizará la ceremonia inaugural, igual hicieron acto de presencia el nuevo director del IDEI, Carlos Sáenz Castillo, y el subdirector de Juventud y Deportes de la Comuna, Jesús Aguilar y Aguilar. Guión Gaspar Silveira mal haber más información en las diversas plataformas de Grupo Omega Media.